Bajo el manto de María, 6 de marzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Madre amorosa y fiel compañera de nuestras vidas, en este nuevo día que comienza, me postro ante ti con humildad y devoción, reconociendo tu presencia constante en mi vida. Tú, Virgen Inmaculada, eres el modelo de virtud y pureza, la fuente de consuelo y fortaleza en medio de las pruebas. En este amanecer te pido que extiendas tu manto de protección sobre mí y sobre todos aquellos que amo. Guárdanos bajo tu amparo maternal y condúcenos por el camino de la fe y la esperanza. Que tu mirada compasiva ilumine mi mente y mi corazón, para que mis pensamientos, palabras y acciones reflejen siempre el amor y la bondad que emanaron de tu corazón. Oh María, estrella del mar, guía segura en las tempestades de la vida, acompáñame en cada paso que doy, fortalece mi voluntad para superar los obstáculos y llena mi espíritu de paz y serenidad. Que en medio de las adversidades pueda encontrar en ti el consuelo y la fuerza necesaria para no desfallecer, confiando plenamente en la providencia divina que nos sostiene. Que en este nuevo día pueda yo caminar con paso firme y seguro, llevando en mi corazón la certeza de que tú, Virgen Santísima, estás siempre a mi lado, velando por mi bienestar y guiando mis pasos hacia la plenitud de la vida eterna. Amén. Ave María purísima sin pecado concebida.